Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el que les voy a contar la historia de un layout que fue vendido a 120 dólares y lo peor de todo no es el precio en sí, sino el contexto de por qué este layout se está vendiendo a 130 dólares les voy a decir todo, se ha tocado este tema muy superficialmente en la comunidad y yo voy a tratar de por lo menos dar un poco de luces a lo que viene siendo todo esto y de cómo se vendió un layout a 120 dólares, literalmente bueno, pasa que Yasa JD Player es el que hace los showcases con todo eso y la calidad amigos, literalmente, literalmente Yasa JD Player le vendió un layout a 120 dólares a QMystic se llama QMystic y aquí hay que aclarar algo, hay muchos factores que nos están diciendo mucha gente está diciendo, pero cómo estás vendiendo eso a 120 dólares me parece una falta de respeto y aún más con los que vamos a ver me parece una falta de respeto tremenda con lo que vamos a ver a mí me parece mayor no el hecho de que le haya vendido solamente el layout a 120 dólares que amigo, no, qué le pasa de verdad es como que yo puedo perfectamente recrear el layout y literalmente me ahorro 120 dólares pero eso es lo más ridículo de todo pero lo peor es que el contexto de esto es triste, es deprimente como muchos ya sabrán, Yasa JD Player es ruso tuvo una pelea con Bernam hace tiempo, bastante rara en la que Bernam amenazó con ir a su casa y se hizo como que él había venido y al final Bernam, pero voy a decir cómo son las cosas fue tonto, fue muy tonto, literalmente dijo que iba a ir a su casa cuando era su casa literalmente era su propio portón y él en vez de hacer que en realidad él era el malo hizo como que él había hecho la broma literalmente era el mismo mirador por donde se sacaron las fotos del supuesto Bernam en la casa de Yasa JD Player literalmente y creo que más que esto pudo haber sido una broma porque literal, es una polémica un poco extraña pero ese es el contexto que Bernam es ruso y Yasa JD Player también que te ha ido el contexto de todo esto porque muchos recordarán a Yasa JD Player por esta polémica bueno, la cuestión aquí es que le vendió un nivel que creo que se llama Baloo a Kumistic, su creador de miniaturas y vamos a decir las cosas como son Kumistic le crea las miniaturas Yasa JD Player le paga entonces no sé, no sé, es raro pero creo que si es con el dinero que él ha dado Yasa JD Player creo que está bien que Kumistic haya comprado el nivel pero me parece una gran falta de respeto literal y para su propio país, para Rusia les voy a decir por qué bueno, lo primero es lo primero esto es lo más triste de todo pero más que nada que se haya vendido el layout a 120 dólares es el hecho de que literal 120 dólares son 10.000 rublos y a las sanciones de la moneda rusa que es el rublo con las sanciones económicas por la guerra en Ucrania literalmente el dinero se está yendo a la mierda y gastar 10.000 rublos cuando literalmente la economía se está yendo al caño en tu propio país hay que ser tonto más encima en un layout o sea, ¿se dan cuenta? yo creo que igual lo hizo por plata Yasa JD Player puede que incluso haya sido con la plata de, como se dice, de Kumistic o sea, la plata que le había dado Yasa JD Player Kumistic le compró el layout pero comprar layout, en serio no sé, la verdad me parece algo muy doble cara, literal y además el precio ¿a dónde sale los 120 dólares? yo creo que el layout originalmente tiene un precio y que las sanciones que se le han hecho a Rusia económicamente subió pero literal, esto es muy raro un layout se vendió 120 dólares o sea, ¿en qué mundo? y más, lo que me parece una falta de respeto es que Kumistic, siendo de Rusia con todo lo que está sucediendo se gaste 120 dólares en un layout o sea, amigo yo podría literal si este video llega a mil likes nada, nada, no mil no si este video literalmente llega a ambiente mil likes que es imposible y nunca va a pasar por eso voy a hacer esta apuesta recrearé, literal si este video llega a 20 mil likes se requiere, recrearía el nivel de de Yaza DJ Player en directo y sería bastante fácil recrear un layout eso es a lo que me refiero cuando tú puedes recrear el nivel y lo compras o sea ay, no puede ser literalmente es una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida comprar un layout y lo peor es que a 120 dólares ahora Kumistic tiene todo el derecho de eso pero man ¿por qué? ¿por qué? literalmente los layouts en Geometry Dash no tienen derecho eso es lo más tonto que los layouts en Geometry Dash no tienen derecho puedes literalmente copiar cualquier layout y no te van a tumbar el nivel no los layouts en Geometry Dash no tienen dueño literal no pueden tener dueño los niveles sí pero los layouts no y eso es a lo que voy un nivel con un layout robado igual puede tener rate eso es esa es mi idea literalmente comprar un layout a 120 dólares por los derechos de este que no existen me parece una de las cosas más penosas que he visto durante muchísimo tiempo no sé la verdad todo este tema me parece muy extraño y a la vez un poco triste por lo que saben sobre Rusia literalmente si tu país está sufriendo una crisis así y tú gastándote 10.000 rublos que la manera de Rusia está ahora mismo o muy mal demasiado mal y si gasta 120 dólares o sea de verdad es que literalmente me parece una de las cosas más tristes y tontas que he visto que alguien haya hecho vender un layout a 120 dólares me parece una falta de respeto tanto para el que lo compra tanto para el que lo vende y el que compra es una falta de respeto también a toda la gente que está sufriendo todas estas crisis man él gastando 120 dólares en un layout mientras todo su país está pasando por una crisis económica gigante no lo sé la verdad me parece todo esto muy raro y bastante extraño pero no lo sé si él quería comprar eso pues bien pero es una falta de respetar la situación actual bueno este sería el video demasiado loco si te ha gustado darle un like llegamos a 20.000 likes y recreo y recreo el layout y recreo el layout y me ahorro 120 dólares suscríbete si quieres ver más videos así dale a las notificaciones y sígueme en Twitter porque ahí publicaré algunas cosas y se vienen nuevos videos para el canal recuerden no gasten su plata en NFTs ni ni layout se yo me olvidas literalmente esto tiene la misma lógica que los NFTs bueno este sería el video sin nada más que decir yo soy RandyLHD y me despido adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!